¿Qué te dijo, papá? Ven, necesito hablar contigo. Terminando la carrera nos iremos de aquí. Nos casaremos aunque tu padre se oponga. No, Valente. Pero tú me quieres. Con toda mi alma. Entonces. Comprende que papá tiene razón. Estás apostando todo lo que tienes. Además, abandonaste tu profesión para dedicarte a las carreras y... Es inútil. Voy a ganar, Julia. Te prometo que voy a ganar. Tendré mucho dinero y... Y te compraré un rancho. Déjame demostrarles quién soy. No es eso lo que me importa. Es que si sigues así no serás nada en la vida. Mira. Si te vienes conmigo, después de esta carrera no volveré a apostar. No, Valente. Si en verdad me amas, no corras. No voy a poder correr, Roberto. Si lo hago, pierdo a Julia para siempre. Es demasiado tarde, Valente. Ya no te puedes echar para atrás. Estamos metidos hasta el cuello en esto. Y tienes que ganar. Si no me lleva la fregada, ¿entiendes? Vamos a ganar. Vamos a ganar, Roberto. Estoy listo. ¡Deténganme! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Es el caballo! ¡Es el caballo de carrera! ¡Valente! ¿Por qué frenaste el caballo? Ya no me reclames nada, Roberto. Perdí ya. ¡Perdí ya! Yo perdí mi rancho. Y también mi casa. Yo perdí más que tú. ¡Te vendiste! ¡Eso es! ¡Te vendiste! ¡Vete, el diablo! ¡Valente! ¡Te estoy hablando, Valente! ¡Cálmate, Roberto! ¡Estás borracho! ¡Te voy a matar! ¡Estás borracho! ¡Cálmate! ¡Te vas a morir, Valente! ¡Ya! ¡Si somos como hermanos! ¡No! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Gracias! Ya estuvo, vámonos. Espera, Gilberto. No dejes huellas. Hay que cambiar la pistola. Ayúdame, hay que separarnos. Ahora lo culparán a él. Valente Treviño, vistos los testimonios y demás pruebas ofrecidas, este tribunal lo ha encontrado culpable de homicidio en Riña y lo condena a purgar una sentencia de seis años en la cárcel del Estado. Música 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 Valente Treviño ha cumplido usted tres años en esta prisión. Por haber demostrado buena conducta durante este tiempo, se le reduce la pena, por lo que, habiendo cumplido su deuda con la sociedad, queda usted libre. Música Julio, muchas gracias por el honor de concederme la mano de su hija. Como todos saben, dentro de 60 días se celebrará la boda de mi hija Julia con Gilberto. Música Y ahora, todos a beber y a divertirse que para eso nos hemos reunido. ¡Que viva los novios! Música Música Estamos avanzando. No creo que haya ningún problema. Música Música ¿Qué buscas aquí, Valente Treviño? Julia, necesito hablar contigo. ¡Asesino! 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 ¡Ay no! ¡No por Dios! ¡Asesino! 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 ¡Ayúdame por favor! ¡No! ¡Ay ven! ¡Julia! ¡Dile que yo no fui! ¡Dile! ¡Julia no tiene por qué meterse en tus asuntos! ¿Piensas que yo lo maté? Por favor, vete de aquí. Por favor, déjame explicarte. Yo no maté al padre de Luisito. ¡Ah! ¡Muchacho! No te ensucies las manos. ¡No te ensucies las manos! ¡Acércoles! ¡Nosotros nos descargamos esta... ¡No te ensucies las manos! ¡Ya! ¡Ya! Basta ya, déjenlo. Creo que ya te diste cuenta que aquí nadie te quiere. Espero que te regreses por donde viniste. Aquí no ha pasado nada. Que toque la música. Hola, Valente. Lárguese. Oye, ¿qué te pasa? Quiero ser tu amigo. Y por lo que veo, los necesitas, ¿eh? Yo no necesito nada. Escúchame antes, ¿sí? Tengo algo que pueda interesarte. Yo sé que cuando uno sale de la cárcel, pues, no se tiene nada. Al grano. Ya nadie confía en ti. Todos saben o creen que te vendiste, ¿no? Eso a mí no me importa. Sabes que mis carreras las arreglo. Desplumo algunos incautos y listo. ¿Qué diablos quiere? Necesito gente como tú. Sin escrúpulos. Dispuestos a trampear y ganarse buen dinero. Nunca he soportado las alimañas como tú. ¡Lárgate! Me gustó cómo trataste a ese tipo. Dame otro arrago. Este va por mi cuenta. No, no es nada. Buena suerte. No, no es nada. ¡Vamos a ver! Ay, nana, no quiero ser temprano. Sí, 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 sí quiero. Vamos a la cama. Te tienes que acostar temprano, porque mañana te tienes que levantar para ir al internado. ¡Oh, la cárcel! ¡Ay, ya no rezongues! Es que no me gusta esa escuela. Pues te aguantas, porque la niña Julia quiere que usted llegue a ser todo un señor leído y escribido. ¡Oh! Ya cállate y ponte a rezar tus oraciones. ¡Nana! ¿Y ahora qué? ¿Tú crees que si le pido algo a Dios me lo cumpla? Pues depende. ¿De qué se trata? Quiero pedirle que me dé fuerzas para poder matar al que asesinó a mi papá. Válgame la Virgen Santísima. ¿Pero qué estás diciendo, hijo? ¡Lo que oíste! ¡Quiero matar a Valente Treviño! ¡Ay, no, 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 mi hijito, no! Guardar odios y rencores, eso es muy malo para tu corazoncito. No. Y además, pues la gente dice que ya Valente pagó su culpa. Ya. ¿Y eso va a hacer que me devuelvan a mi papá? ¡Nana! Hasta mañana, mi amor. Ya no llore. Sueñe con sus angelitos. Sueñe con sus angelitos. ¿Qué le ofrece, patrón? Quiero que brindemos por la felicidad de mi hija Julia. ¿Qué? Ay, ¿entonces no se va a casar con Gilberto? Nana, ¿qué pasa contigo? Pues yo digo lo que siento. Lo que siento. Aquí el patrón soy yo. Pues ya sé que es usted el patrón si nadie se lo discute. Pero yo siempre he opinado, ¿verdad? Pues no opines. ¿Cómo que no opine? Es la primera vez en la vida que me dice usted eso, patróncito. Y en ese tono, ¿cómo que no opine? ¿Cómo que no opine? ¿Sí opino? ¿Por qué no voy a opinar? Porque no quiero. Ah, porque no quiero. Pues, pues ahora sí voy a opinar. Me parece que ese, ese tal Gilberto no es para la niña. Mire usted qué carita tiene. Y lo bonita que es. Y lo linda que está. Para ese tal Gilberto. No me gusta, no me gusta. Pues te guste o no, Gilberto va a ser mi yerno. Ay, ay, si lo oyera mi patroncita. Que Dios la tira allá en su santa gloria. Estaría dando de vueltas en su tumba. Ya cállate, nana. Bueno, está bien, me pueden ordenar que me calle, pero no me pueden ordenar que piense mal. Si ese tal Gilberto lo único que quiere es su dinero. No, 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 no. Y ya les dije que a mí no me van a meter a la escuela. ¿Verdad, Palomo? Y ya duérmanse, que mañana tenemos que encontrar a Valente. Ay, Pan, como colchón no sirves. Ay. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Auncillo! ¡Por favor! ¡Láguenme de aquí! ¡Auncillo! 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 ¡Ayúdenme! ¡Dene, que pulir a ti! ¡Auncillo! 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 ¡ pixels! ¡Ungtenme! ¡Auncillo! ¡Pompá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pamá! 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 Ya pasó, Pum. Respira. ¡Luisito! ¿Te sientes bien? Gracias por haber salvado mi caballo. ¡Valente! ¡Valente! ¡Con un demonio! ¡No me vayas! ¡No me dejen! Así que vives con un perro y un caballo. Sí, con el pan y el palomo. ¿Y entonces qué estabas haciendo en casa de don Julio? Estaba de invitado. Luis, acuérdate que ya somos amigos. Y entre amigos no se dicen mentiras. Ay, bueno, pues no sé. Es que a la señorita Julia como que le gusto. ¡Me trae ganas! Hasta me metió a un internado. Pa' que no anduviera por ahí de la mano de Dios, como ella dice. Y pues a mí no me gusta esa escuela. Parece cárcel. Oye, ¿te quieres quedar aquí conmigo? ¿Quieres que me quede? Sí, ¿sale? Bueno. Pero antes quiero aclararte una cosa con respecto a tu padre. Él era mi mejor amigo. Será mejor que no hablemos de eso. Tienes razón. El tiempo se encargará de aclarar todo. Ya me cansé de papeles. ¿Qué demonios pasa con este juicio? ¿Sale o no sale? Calma, Gilberto, calma. Ya sabes lo que son los tribunales. Claro, pero yo me he movido con habilidad. Invirtiendo un poco más. A mí no me importan los tribunales. ¿Qué hay en concreto? La sentencia está lista. Y te aseguro que el rancho de Roberto Robles pasará a tu poder en menos de un mes. ¿Seguro? Será mi regalo de bodas. Pero recuerda, es muy importante que a Luisito lo mantengas en el internado. Del niño me encargo yo. Si lo logras, no vas a arrepentirte. Sabré ser muy agradecido con todo aquel que me ayude a ser el hombre más poderoso de esta región. Lo serás, Gilberto. Lo serás. Casado con Julia. Y una vez eliminando a don Julio, no habrá quien te pare. ¿Qué tienes? Me preocupa Luisito, Gilberto. El pobre se ha quedado solo. Mi amor, por favor, no te preocupes. Ya te dije que tan pronto nos casemos, Luisito será como un hijo para nosotros. Formará parte de la familia. Qué sentimientos tan nobles tienes. Por eso estoy feliz de casarme contigo. Y más feliz serás cuando nos casemos. ¡Muy bien! Luis, ¿qué le pasa al palomo? Es que ya le anda por ver a su india, una yegua que lo trae de cabeza, y es bien enamorado. ¡Levántate, flojo! ¡Ándale! ¡Vieja el último! ¡Llamé! ¡Anda! ¡Córrele! ¡Es el hongro! ¡No dejes que me lleve! ¡Déjate malo! ¿Qué busca usted aquí? Vengo por este. ¿Con qué derecho? Mire, usted no se meta. Este escuincle tiene que... ¡Este tiene su nombre! Se llama Luis. ¡Vámonos si no quieres que te castigue! No quiero. Te advierto que si no obedeces la vas a pasar muy mal. No lo amenace. ¿Y usted quién es? Valente Treviño. El es convicto que echaron del pueblo. Ahora con más razón te llevo conmigo. Así no se trata un niño. Me las puedo apagar. ¡Haga lo que quiera! ¡Haga lo que quiera! ¡Haga lo que quiera! ¡Jálale la rienda! ¡Alíñate! Así. Muy bien. Perfecto. ¡Trote a la derecha! ¡Trote a la derecha! ¡Bájale la mano! ¡Bájase la más! ¡Muévese, Prieto! ¡Emparejate! ¡Tú apúrate! Eso ¡Dale, Passage! ¡Paso español! Patrón, patrona, esto otra vez es el palomo Ese maldito animal Dame tu pistola No, papá, por favor, no vayas a lastimarlo ¡Papá, cálmate! ¡No, papá! Recuerda que se acabó en el visito Ya verás cómo ahora sí no regresa ¡Lárgate! Ese maldito animal Pero te juro que la próxima vez No se me va vivo ¿Qué te pasa, Palomo? ¿Por qué volviste tan pronto? No te preocupes Le dieron un balazo, pero solo fue un ruzón No es nada de peligro De seguro fuese de Don Julio Le tiene tirria Si pudieras volver a correr Le darías en la torre a todos Hasta el Prieto de Gilberto Domínguez Entonces sí tendríamos harto dinero Y nos dejarían en paz Y no digo Hasta les gustaría que te casaras con la India La India Ya te dije La yegua de Don Julio Fue la culpable de esa herida Ya le dije al Palomo Que la olvide Pero está re enamorado de ella Ay, tantarugo ¡Gracias! 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 Ya te vi, muchachita Ya te vi ¡Gracias! ¿Por qué no avisas antes de entrar? Eh, ¿cómo que avise? Pero si yo te corté el ombligo Y he sido como una madre para ti Bueno, no tiene derecho a su vida privada, ¿no? ¿Conmigo, criatura? Pero si yo te conozco más que tú misma Y cuando te digo que te vi ¿Es por qué te vi? Desde que regresó Valente Se te han despertado todos los sentimientos, ¿verdad? ¿A mí? Yo soy enamorada de Gilberto Y me voy a casar con él Bueno, que te cases puede que sí Pero que estés enamorada ¿Por qué? Si es pura figura y ambiciones No sirve para nada ¿A qué viniste al pueblo? Por Julia Fue tu novia, ¿verdad? Julia La quise más que nada en el mundo No seas tarugo Búscala Deberías de aprender de los animales Ellos son más listos que tú Ahí tienes al palomo No lo dejan casarse Pero es terco el condenado Lucha y lucha por su yegua Te dije que te arrepentirías, Valente ¡Pan! ¡Pan! ¡Que no escape ese escuinkle! ¡No! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No quiero ir! ¡No! ¡Por favor! ¡Valente! ¡Ay, ya te he hecho malo, estúpido! ¡Ahora vas a aprender! ¡Pan! ¡Pan! ¡Lis! ¡Lisito! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Papá Voy a sacar a Luisito del internado Y me lo voy a traer a vivir al rancho ¿Estás loca, Julia? Claro que no Mira, hija Yo siempre te he permitido que traigas a esta casa Animalitos enfermos Y que traigas a ese niño cada fin de semana Pero que se quede a vivir aquí, no No es un delincuente, papá Es solo un pobre huérfano Mi amor, no insistas Tu padre tiene razón Pero yo puedo hacerme cargo Sí, pero yo tendría que soportarlo Junto con ese perro pulguiento Y el caballo ese Ah, no, de ninguna manera Papá Pues yo, qué sé El juez es el que maneja la ley Pero tú manejas al juez ¿No crees que sería mejor que me dieras un nieto? Y no el salvaje ese ¿Que quién sabe cómo nos pague mañana? No lo hacemos para que nos pague Ese niño necesita cariño y protección Y vamos a dárselos, papá Juega Que juegues Tengo que salir, Valente Es muy importante Se necesita harta lana porque ya mero es el remate del rancho Sácame de aquí, por favor Necesito conseguir dinero para que no me quite las tierras Bueno, ¿cuánto es lo que debes? Doscientos cincuenta mil pesos Es lo que dice ese desgraciado de Gilberto Domínguez Que valen las letras que le firmó papá Por favor, sácame de aquí Diles que me dejen ir contigo Diles Ya, no te preocupes, Luisito Te prometo que te voy a sacar Yo tengo un compromiso moral con Luisito Lo siento, hijo No es posible Trate de entender, madre Luisito tiene que salir Él no es para estar encerrado Le juro que yo lo cuidaré bien Y se lo traeré a la escuela Lo siento La adopción solamente se puede conceder a un matrimonio Señor juez, ¿podría ser como tutor? Es factible Pero antes quiero conocer algunas cosas Mero trámite ¿Usted dirá? Me imagino que usted es una persona honorable, sin vicios Que puede ser un buen ejemplo para la educación del niño Sí, así es ¿Domicilio fijo? Vivo en el rancho del niño ¿Medios de subsistencia? Bueno, por el momento no tengo Bajo esas circunstancias no puedo acceder a su petición Tenemos que sacarlo Ave María Purísima ¡Jesús! ¡Jesús! Usted disculpe, madrecita Con permiso ¿Qué le pasó? ¡La madre! ¡Ana, vámonos! Julia convenció a su padre Y el juez le otorgó la adopción del escuincle ¿Sabes lo que eso puede significar? Claro que lo sé Julia te va a hacer valedera la promesa de adopción que le hiciste Y eso no es lo peor Es capaz de pagar todas las levas del escuincle y entonces sí Adiós, rancho El amor todo lo puede Úsalo El dinero también todo lo puede Más vale Más vale que hagas algo rápido O voy a cambiar de abogado ¿Estás cansado, verdad, Palomón? Alguien viene Es Julia, Valente Sabía que te iba a encontrar aquí Luis, ¿por qué te escapaste? Es que no me gusta esa escuela Para irse cárcel ¿Sabes una cosa? De hoy en adelante ya no tendrás que escaparte ¿Quiere decir que me van a dejar en paz? Sí Yo te voy a cuidar Pero vendrás a vivir conmigo Yo quiero quedarme a vivir aquí Con mi perro y mi caballo Eso no es posible El señor juez me dio tu tutelaje y puso condiciones Tú me entiendes ¿Qué condiciones? Mira, Luisito Ahora sí, mi casa será tuya para siempre Tendrás todo lo que necesites Ropa Educación Comida y muchos juguetes ¿Por qué esa cara, Luisito? ¿Qué te pasa? No te entiendo Claro que no Tú crees que todo se puede comprar Pero hay cosas más importantes que el dinero Cosas como el amor ¿Qué sabes tú de amor, Valente? Aquel día preferiste las apuestas que a mí No hables de amor Para ti esa palabra no existe Y si crees que tú le puedes dar mejor educación a Luis que yo En este momento consigue una orden lejos para que te quedes con él Tienes razón Luis Vete a su casa Estarás mejor con ella Y a Pan Y al Palomo ¿Quién los va a cuidar? No te preocupes A un perro y a un caballo creo que sí les podré dar algo de amor No No Quiero quedarme contigo, Valente Ella tiene razón Yo cuidaré de tu rancho ¿Me dejarás venir a verlo? Sí, no te preocupes, Luisito Ven 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 a ver, Valente Volverás a las carreras, Valente Volverás a las carreras, Valente Tenemos que hacer algo Sí Quiero Ven Con Ver Gracias por ver el video 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 Ya, Nana, no rezongues Y a ver, dime, ¿qué tal me veo? ¡Ay, rechula! Lástima ¿De qué? ¿De que no te veas tan hermosa por dentro como por fuera? Uy, 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 Nana? Ya vas a empezar de nuevo ¿Qué? ¿No te da gusto que me case? Pues no ¿Por qué? Sí, si en cuanto nos casemos Luis, uy, 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 uy Tal vez con el tiempo... Mira, mi niña te quiere mucho. Y yo creo que Gilberto también te quiere. Me quiere. Me quiere quitar mi rancho, pero prefiero el internado. Y no se va a salir con la suya. ¡Luis! ¡Luisito! Valente, ¿qué haces aquí? Aquí, acompañando al palomo, que no puede aguantar sus amores por la India. Vieras cómo se corresponden. Mejor vete. No quiero tener problemas con Gilberto y ya no quiero verte. ¿Estás segura? Sí. Pero es que... No insistas. ¡Valente! 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 ¿Qué haces? Yo también quiero. Vete. Haz mejor con Julia. Si piensas que es así como se arreglan las cosas... Vos entonces enséñame a beber, que yo también quiero olvidar. No digas tonterías, Luisito. Perdóname, Luisito. Perdóname, Luisito. Perdóname. Soy un idiota. Ojalá pudiera sentir lo que siento. Pero es que la perdí. La perdí y la sigo queriendo. Pues ella también te quiere. No te dejes, lucha como mi palomo. Que te ame a ti, mujer. El primer tonto ya sería satisfacción. De cualquier modo, ya te di mi corazón. ¿Pero, patrón? ¿Patrón? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A dónde va? A darle un susto a ese mentecato. Ay, déjelo por la paz. Él también tiene derecho, ¿no? ¿Derecho? ¿Cuál derecho tiene? ¿Cómo que cuál derecho? ¿El mismo que Gilberto? Nada más que el Gilberto es el... Lo único que le interesa es el dinero. Tú no te metas. ¿Cómo? ¿Cómo? No me meta. Claro que me meto. Con el debido respeto que usted me merece. Usted es el que no se debe meter. Nana. ¿Cómo que nana? Tengo toda la autoridad del mundo para meterme. Tengo la autoridad de haber educado a esa criatura. Bueno, claro. Después de que murió la patrona. Pero valente es un buen hombre. De otro modo, pues... ¿Cómo hubiera arriesgado su vida por un niño y un caballo? Patrón. Él la quiere. Por ella. No vuelva a usted a equivocarse como siempre lo hace. Patrón. Se lo pido por la memoria de la niña rosa. Recuerde que... Patroncito. A usted... Tampoco lo querían. ¿Eh? ¿No se acuerda? Patrón. ¿Eh? Eso es todo, muchachos. Valente. Échate un trago. Entrégaselo a Julia, Nana. Ella sabrá de qué se trata. Patrón. 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 ¡Nana! Te lo manda Valente. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Ya! ¿A poco no es un rayo? Es increíble. Pues por Valente, que es el mejor corredor de caballos del mundo. Bonitas tierras, en verdad. Que se siente que ya vayan a ser tuyas. ¡Bájate! ¡Toma! ¡Bájate! Y ustedes, para abajo, ¡vamos! ¡Vayan tomando medidas! Ahorita regreso. Has hecho un buen trabajo con ese caballo Valente. Te felicito. El mérito no es mío, es del palomo. No seas modesto. Te lo digo en serio. ¡Chin! ¡Ahí viene ese! ¿Qué estás haciendo aquí, Julia? Pues aquí. Traje a Luisito a ver correr al palomo. Estás perdiendo tu tiempo. Pues así como la ves, pensamos correrlo el domingo. Digo, si hay alguien que le atore. Ese caballo no da el ancho. Lo que pasa es que le tienen miedo. Julia, vete inmediatamente a tu casa. ¿Qué? ¿Es una orden? Como tu futuro marido te lo ordeno. Pues ya que vas a ser mi marido, acuérdate que a mí no me gusta que me den órdenes. Las órdenes son para los soldados, para la mujer el cariño. ¿Y a ti quién te mete? No, pues nadie. Yo nomás digo que mi palomo se la gana a tu famoso prieto ese. Te voy a demostrar que tu palomo no le llega ni a las pezuñas a mi prieto. Te espero en la noche en la cantina para formalizar el compromiso. Vámonos, Julia. Te espero en el rancho. ¿Cuáles son tus condiciones? Te doy 10 a 1 Lo que saque de la venta de esta medalla ¿Cuánto ofrecen? 5 mil Subo a 12 ¿Quién da más? ¿Quién da más? 15 mil pesos y es mi última palabra Yo doy 40 La medalla es suya, don Julio Estando usted de por medio, don Julio, ni hablar Si pierdes, te largas para siempre del pueblo Salud, señores Y que gane el mejor Salud Salud 0 Salud Salud ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches Vine a asegurarme Para que no me vayas a sacar un haz de donde no hay Me estoy jugando mucho, Valente Y no serás tú el que me lo echa a perder Qué poco amistoso eres Yo que vení a invitarte la copita que me despreciaste en la cantina Ahora vas a tener que tragarte toda la botella Para que veas que a mí nadie me desprecia Es del bueno, mira, del vino Y te lo vas a tragar todo Órale, trágale, órale, trágale Ándale a tragar, a tragar Ábrale el hocico A ver a qué te sabe Ándale, trágale ¿Qué no oyes que abras el hocico? Está bueno, ¿verdad? ¿Cómo sigue la India? Pues será cuestión de unas horas para que nazca patrón Híjole, ¿vamos a avisarle a Valente? Vamos Ayúdame Yo creo que va a ser un buen potro Ni duda cabe, patrón Si lo que te hace falta es gasolina para que corras bien mañana Ya te acabaste la segunda botella Ha, 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 ha Ahora sigue a tomar nada Chucho Mi ¡Valente! Dios mío, ¿qué le pasó? ¡Ay! ¡Valente! ¡Ay, a ver! ¡Ay, otra vez te emborrachaste! ¡Ay, sí, qué horror! ¡Qué barbaridad! Además está muy golpeado este muchacho Y por aquí no hay nada más que uno que le tenga muina ¿Y tú sabes quién es? ¿Qué hacemos, Nana? Mañana tiene que correr Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues lo primero es quitarle la borrachera ¡Ayúdenme! ¡Ay, ayúdenme! ¡Despierta! ¡Reacciona! ¡Vale! ¡Valente! ¡Despierta! Dame eso Por el amor de Dios ¡Tómatelo! Es café Te hará bien Nana, no Es inútil Está perdido de borracho Tú déjamelo a mí ¡Ah! Estas cosas hay que hacerlas muy bien hechas Tú fíjate bien Mira lo que voy a hacer Porque yo digo Puede ocurrir otra vez Y digo Eso es caldito de frijoles Con siete chiles Bien toreaditos Y le puse orégano Hoja de laurel También le puse anís en rama Y le puse Una mentadita Digo Una mentita Por si se acuerda de mí después Le puse Ah, miel de abeja Que es muy rico Y con eso le curaba yo A mi marido Las borracheras Sí, apepénamelo bien Porque ahora sí Le voy a abrir el Un día se me murió En una borrachera Mi pobre marido Pero no importa Nada de eso Vamos, arriba Vamos No se haga Trague No se haga Te voy a traer más Porque no has tragado nada ¿Qué te crees tú? Valente Reacciona Escúchame Tienes que componerte Para la carrera ¿Recuerdas? La carrera Carrera Julia Por Luis y por el palomo Reacciona Sin ti no podrán ganar Tienes que poder Hazlo por mí Te lo suplico ¿Por ti? ¿Por ti? ¿Quieres que lo haga por ti? Está bien Pero antes tengo que aclarar algo Gracias 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 No debí dejar Luis solo, Nana No, yo también estoy muy preocupada, si vieras Porque ya dilata mucho ¿Por qué no lo acompañé? Bueno, es que hay cosas que los hombres Tienen que resolverlas solos Ay ¿Extrañado en verme, abogado? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas aquí? La verdad ¡Lárgate! Te dije que quiero la verdad y vas a decirla ¡Contéstala! No sé de qué me hablas Tú mataste a Robert ¡No! ¡Mietes! Traías puesto este anillo ¡Extra! ¡De calma! ¡No! 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 ¡Luisito! ¿Ya viste qué hora son? Ya mero es la hora de la carrera y Valente no ha llegado ¿No será que se rajó? Valente va a venir Pues yo que tú cambiaba de jinete ¡Ja, ja! Al palomo no lo monta nadie más que Valente Lo siento mucho Si en diez minutos no llega yo cobro la apuesta ¿No es así, don Julio? Así es Gilberto tiene razón No te vas a aprovechar de eso, ¿verdad? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás conmigo o con el delincuente ese? Ese a quien llamas delincuente es mucho más hombre que tú Julia Pues aunque la verdad te duela Pero Valente tiene mucho más agallas en una sola de sus espuelas Que lo que podrías tener tú en toda tu vida Cuidado con lo que dices, mi amor En unos días más Voy a ser tu marido ¡Ahí viene! 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 ¡Ya valente! Viene con el abogado Así es, patrón Ahora se va a aclarar todo Y lo trae bien golpeado, patrón Vengo a cobrártelo de anoche Y tres años de mi vida que pasé en la cárcel por tu culpa ¿Estás borracho? Sí Puede ser que sí Pero antes voy a hacer que confieses todo lo que hiciste ¿De qué estás hablando? Del día que murió accidentalmente Roberto Robles Tú estabas ahí Pruebas Roberto y yo fuimos los únicos que apostamos al palomo Y perdimos El que me golpeó en la cabeza y luego puso la pistola en mi mano Quería quedarse con lo único que me quedaba Julia Y ese nada más puede ser tú ¡Gentes! ¡Gentes! ¡Vamos! Y abusados, ¿eh? Confiesa No me gustan los montaderos ¡Habla! ¡Confiesa! ¡Nunca! Ahora vas a hablar, desgraciado ¡Habla! ¡Confiesa! ¡Nunca! ¡Sepárenlo ya! ¡Habla! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Que lo oiga todos! ¡Te puse una pistola en la mano! ¿Cómo fue? ¡Te pegué en la cabeza y puse la pistola en tu mano! ¡No! 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 Oficial, nada más déjeme ver correr a mi caballo y nos vamos. Ahora vamos a ganar, Palomo. ¡Tenemos que ganar! Vamos, Palomo. ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Mi Palomo! ¡Palomo! ¡Palomo! ¡Mi Palomo! ¡Tú lo salvaste una vez! ¡Óralo, por favor! ¡Dime que no tiene rota su pata! ¿Qué le van a hacer? ¡No lo vayan a matar! ¡Nuestro Palomo no nació para arrastrarse! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No lo maten! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Este sí me gusta para papá! ¿Es que no querías que se casaran? ¡No, ya no! ¡Ella está muy chiquita! ¡Mira, ya no! ¡No, mijo! ¡Vamos para que vea su caballo! ¿O qué caballo? ¿Cómo se dijo el palomo? ¿Mío? ¿De quién otro podría ser? ¡Híjole, qué padre!